Hola amigos de Facebook, les saluda Cindy Burbano, hoy es martes 13 de marzo y nos espera una máxima temperatura en el rango bajo de los 80, 20% probabilidad de precipitación, sin embargo, aunque va a ser un día bastante cálido, pues vamos a ver un poco de nubosidad alrededor del área, vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto de la semana. Continuamos en el rango bajo de los 80, pero ya vemos cielos parcialmente soleados para el miércoles, un poquito más soleados para el jueves, ya para el fin de semana nuevamente regresamos con nubosidad sobre nuestra región, máxima de 79 grados para el sábado, mínima nuevamente en el rango alto de los 60. Y mantengas en sintonía de Telemundo Houston durante todo el día, ya sabe que empiezan las noticias bien tempranito en punto de las 5 de la mañana en su noticiero Telemundo Houston, seguido por Breves AM a las 6.24. Que tenga un bello día, los espero mañana.